¿Quieres ser presidente? ¿Por qué quieres ser presidente? Cuéntanos. Pues mira, ahora tenemos que decir que quieres ser representante del Frente, pero sí, sí, sí quiero y obviamente quiero porque quiero a mi país, porque quiero estar al Frente de México y porque quiero ayudar a mucha gente. Ok. Ya estuviste en diferentes cargos políticos a cargo de la Ciudad de México y la verdad es que pues tenemos diferentes candidatos que han venido de diferentes lugares. ¿Cómo ves la Ciudad de México? Pues mira, yo la Ciudad de México ahí que la gente opine y que la gente diga qué es lo que le gusta y qué no le gusta.